Ok, muy bien, aquí estamos reunidos otra vez para el segundo podcast y hoy día vamos a estar hablando sobre una obra de teatro, la obra se llama Antígona Furiosa y es del dramaturgo Griselda Gambaro, una argentina que escribió esta obra. Señoras, amigas mías, ¿qué les pareció esta obra de teatro? Esta obra es muy interesante, es muy interesante porque habla de una mujer, una mujer que es forcada y que su alma anda en pena. Sí, la pobre que nada más quiere sepultar a su hermano, ¿verdad? Es una tarea noble que ella quiere lograr, pero se le prohíbe y le causa mucho trauma. Tina, ¿qué te pareció la obra? A mí me pareció muy bien, yo pienso que los temas de la obra son temas universales, pienso que muchos países se sienten identificados con la problemática de Antígona, donde los derechos de los seres humanos no son válidos, especialmente cuando hay una dictadura. Es una obra que ha sido representada en muchos países de diferentes maneras, cogiendo temas como la violencia contra la mujer, el abuso de poder, ha sido representada en muchos países. Muy bien. ¿Ustedes también vieron la puesta en escena que la profesora nos compartió? ¿La miraron un poco? Sí. ¿Qué les pareció entre leer el texto de la obra y ver la puesta en escena que encontraron, vieron alguna diferencia o les gustó una más que la otra? Con la puesta en escena tú puedes ver más acción, más movimiento, puedes ver más los sentimientos de Antígona y la burla de las dos personas que están ahí con ella. Hay muchas cosas que yo en el sonido no las entendí y entonces la leí, pero sí que la puesta en escena se ve la diferencia, se ven los sentimientos, el sufrimiento de Antígona. Yo también fui leyendo en la obra mientras veía la puesta en escena porque no entendí cada palabra, había mucho ruido y la grabación un poco diferente, pero me ayudó a leerlo y estarlo viendo a la vez. Silvia, ¿qué te pareció? Sí, yo también vi la puesta en escena y me encantó. La puesta en escena yo pienso que es una voz, una voz de las víctimas que sufrieron por la dictadura. Ya las está representando y muestra muchas emociones. Las emociones que no podemos ver en el papel cuando las leemos, pero muy interesante. Muy, muy interesante. Gracias. Algo que Amantina dijo que sí es cierto es que este mito de Antígona se ha reproducido muchas veces en la historia, ¿verdad? El cuento. Pero esta obra es típicamente argentina. Y ustedes, no sé si ustedes a lo mejor no conocen Argentina. Yo sí pasé dos años viviendo en Argentina. Así que vi ciertas cosas que son típicas de la Argentina. Hablan en el boceo, ¿verdad? Dicen, para, toma. En el boceo están sentados en un café, tomando café, tomando vino. Y luego la gente muy tranquila, como que hemos visto que dicen, no, esto ya pasó, esto está bien. Como que no hay que animarte mucho, dejar tranquilo. Lo que pasó ya se pasó, nada más viendo así el futuro. Así que esto para mí convirtió la obra en algo típico argentino. En cuanto a la audiencia que dijiste tú, Tiana, que viendo la puesta en escena, podrías ver la emoción, ¿verdad? Más bien de los actores, algo más del rol o de la relación entre los actores y la audiencia que te impactó. Sí, el espacio de la escena, como la oscuridad, como desde un principio, cuando tú ves oscuridad en una escena, tú sabes que se está hablando de la muerte, que se está hablando de sufrimiento, que se está hablando de dolor. Yo en principio, cuando la vi a ella vestida de blanco, yo me imaginé que ya ella estaba muerta, porque ella comienza con su, cuando comienza la obra, ella tiene un lazo en la, en la, en la, en su, en su cuello. Y al verla así vestida de blanco, digo ya, este personaje ya va a hablar desde la muerte. O sea, eso fue lo primero que yo identifiqué en el escenario. Luego la oscuridad, en un momento los personajes representan lo que es las dos caras como de, como las dos caras de Argentina. En ese tiempo de la dictadura, cuando la gente vivía una vida, por afuera era una cosa, pero dentro era otra. O sea, como lo que, lo que mencionaba, lo que mencionó la maestra en el video, como dos máscaras. Lo vi en esos dos personajes que estaban ahí en, en, en Antígona, porque uno se reía de ella y se burlaba de ella, pero había otro que era un poquito más sensible. Entonces eso viene siendo como, eh, al mismo tiempo los paramilitares, pero también viene siendo como el pueblo cuando juzgan. Muy bien. Este, a mí lo que me llamó la atención fue el ambiente, el ambiente de que lo hicieron en, en un café y, y me puse a pensar, ¿por qué? Pues en el café, pues ahí está uno muy contento, muy tranquilo, platicando con los amigos. Este, pero me llamó la atención de que la, pensaban que estaba loca, que la juzgaran como, como si estuviera loca. Este, este, ¿cómo se burlaban y bromeaban de ella? Sí, este, este, pienso que, ah, en la actuación hicieron un buen trabajo con la, al recordar la, 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 la memoria colectiva de todos los, ah, de todas las violaciones de los derechos humanos que, ah, ocurrieron durante esa época. Y también pienso que les ayudó a reflexionar a la audiencia y a pensar que, ah, los abusos no los podían, no sé, no sé, no sé, todo lo, todos esos, todos esos abusos que pasaron por el gobierno no se pueden ignorar tan fácil. Es cierto. Es cierto. Porque ellos, al mirar y no hacer nada, este, se callan, ven a las víctimas que sufren y también pasan a ser cómplices. Son cómplices de lo que ven. Sí, parte de la, parte del arte de, 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 del dramaturgo es que cuando tú estás ahí viendo este, esta puesta en escena, te sientes parte de, de la trama, ¿verdad? Y luego yo lo sentí más viendo el video porque me empecé a sentir culpable por reírme del antífono y el corifeo burlándose de Antígona. O sea, yo me estoy, yo estoy ahí riéndome también de ellos, riéndose de ella y como dices tú que me sentí cómplice de, de los argentinos que no hicieron nada durante esta época tan fea y eran cómplices como tú. Y luego viendo la obra nos convertimos nosotros también en cómplices. En cómplices. Sí. Muy bien. Sí, no muestran respeto, no muestran respeto, pero la obra hacen un muy, un trabajo muy, la, la, los actores en como ver al público. Y como ver al público. Bueno, dijiste que se burlan de, de ella. A mí me llamó mucho la atención de que en el texto de la obra que hay muy poca didascalia, ¿verdad? Hay muy, muy, muy pocas indicaciones a los actores de cómo deben actuar. Pero casi todo dicen, se ríe o se burla, dicen en voz, en voz de burla, como que jadea. O sea, la, la, la dramaturgo pone mucha énfasis en cómo deben de decir, cómo deben de portarse en cuanto a su, su habla. Que se están riendo mucho de ellas, las están burlando. Y esto es lo que vi más en la didascalia, de las, las instrucciones que ella dio a los actores. Tina, sobre. La escritora, yo creo que sigue el mismo ritmo de las demás obras que ella ha escrito. Recuerdo que vimos de, de decir sí. Sí. De ella también. Y es parte de su estilo de, de teatro de grotesco. Algo que, que vimos muy bien es la representación del humor negro. ¿Cómo ustedes vieron esa, esa parte del humor negro en la obra? Muy buena pregunta. El humor negro, sabemos que es algo típico del criollo grotesco de Argentina, ¿verdad? Y creo que se ve bastante en el, en el, de que nos estamos riendo de tragedia. De las personas que se murieron, nos estamos riendo de, de este acto que tiene que ver con la muerte de, de tantas personas. Es parte del humor negro que, que ahí se encuentra. Sí, hay una cita de, de la maestra Marín. De su artículo. Que dice, this frequent combination of humor and darkness interact with a, communicate with the spectators, creating, point and dissonance. So, está en la página 173. ¿Qué piensan ustedes? Mi inglés es malo, pero ¿qué piensan ustedes de esa cita? Sí, dice que, que crea como una dissonancia, ¿verdad? Una, una, una lucha entre, que queremos ser bondadosos, queremos ser simpáticos, pero el humor nos, nos trae estos otros sentimientos de, de, como de la oscuridad, como dice. The combination of humor and darkness. Es, no, está muy bien escrito. Y la hipocresía, el humor negro también muestra la hipocresía de, de, de los, de los políticos, la hipocresía de los dictadores, de las burlas de, que le hacen y que, que mucha gente está ciega en frente de, de la deshumanización de, de la política. Sí, muestra, muestra que los, las personas se quieren olvidar y quieren seguir con su, quieren seguir con su vida, pero no piensan en la depresión, el estrés y, y los recuerdos, todos los recuerdos del sufrimiento que, que pasaron. Muy bien, yo en la, en la página 200 de la, del texto de la obra, dice, Corifeo dice, siempre las riñas, las, los combates y la sangre, y la loca esa que debiera estar ahorcada. Recordar muertes es como batir agua en el mortero, no aprovecha. Mosto, otro café. Antinó dice, tímido, no hace mucho que pasó. Corifeo dice con ferozmente, pasó y a otra cosa. ¿Por qué no celebramos? ¿Qué hay que celebrar? Que la paz haya vuelto. Celebremos, ¿con qué? Con vino. O sea, ya reconocen que sí pasó, pero ya está en el pasado y a lo mejor vamos hacia adelante y tomar más café, tomar más vino, porque ya no nos importa. Comparado con Antígona, que, que sí está sufriendo todavía con las memorias de lo que, lo que padeció y de la cultura y, y de todo lo que ha pasado. Pues bien, se nos fue el tiempo. ¿Algún otro comentario para cerrar este podcast? Bueno, yo pienso que Antígona ya cumplió con su propósito de, de, de morir y de ser heroína. Con ese mensaje, ella deja dicho que uno tiene que luchar, que tiene que hablar, que no tiene que dejarse vencer. Aún uno sepa que uno va a perder la vida. Hay que seguir la lucha por las cosas que son injustas. Muy bien. Yo pienso que Antígona es un símbolo feminista en el cual representa a la mujer que exige un trato justo para las mujeres y para la sociedad. Excelente. Sí, ella viene a ser la heroína de, de toda la obra, ¿verdad? O sea, los, los hombres se convierten en los bufones, como dice la profesora en su artículo, de jesters y se burlan de ella, pero no, 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 no contribuyen nada a todo el cuentito, nada más que ella es la, es una, es una, es una protagonista muy fuerte de carácter y de, de cuerpo. Me da mucha lástima lo que, lo que pasaron y vemos en cada cultura que han pasado cosas así y unas personas nada más se quieren olvidar y seguir adelante y otras, otras personas necesitan como curarse, necesitan este sanarse, healing de estas tragedias que le han pasado. Y como decimos en, en lo que es el teatro de la memoria, que repasar la trauma y de poder verla sin ser parte de ella, puede ser muy curativo para muchas personas. Pueden sacar mucho beneficio de poder ver los actos traumáticos, este, mediante algo seguro, un lugar seguro como un teatro, como una obra como esta, y les puede dar mucho, mucho mejoramiento en su condición emocional en cuanto a todo lo que han padecido. Sí, si comparamos también para un último, una última expresión, si comparamos en cuando se escribió la original Antígona, a cuando se, se, se hizo en Argentina, a vivir el momento de ahora en que estamos viviendo, no hay mucha diferencia. Seguimos luchando por lo mismo, la injusticia, el poder que tienen los estados y las autoridades, los políticos sin ética, eh, ciudadanos que deben estar atentos a la manipulación de la retórica política. O sea, nosotros debemos de estar cada día con los ojos más abiertos porque sigue igual, el problema está igual. Ustedes que pueden pensar en alguna otra, otro ejemplo de, de, que se pudiera aplicar este mismo, misma obra. Por ejemplo, los, la esclavitud de los negros, tal vez podrían poner una obra con Antígona, pero con el tema. Los desaparecidos de México. Los desaparecidos. Hoy en día, cada día se desaparecen, es diario la muerte de México, diario los desaparecidos políticos. ¿Cómo, cómo te digo, las invasiones que se le hacen a los, a las, a los, a los centros naturales o a los bosques, especialmente en el Amazonas, las invasiones que hay, matando los indígenas, destruyendo su ambiente, solo por la ambición. O sea, estamos, estamos igual en la misma lucha. Como dijo Silo al principio, que es un tema universal, ¿verdad? Silo, ¿se te ocurrió, Lema? Sí, este, ahí, cuando yo estaba leyendo de la dictadura militar, este, me acordé de la película, de, del libro de la mujer araña, de Valentín, que era el preso, preso apolítico. Y este, me hizo recordar de, de, de la dictadura militar. Y, pues sí, de todo el sufrimiento que tuvieron que, que tuvieron los presos políticos y todas las personas que tuvieron que sufrir. Muy bien. Gracias por sus pensamientos, sus comentarios. Creo que hemos discutido muy bien esta obra. Este, siempre es un gusto hablar con ustedes dos.